Situando con orgullo a Hidalgo en los primeros lugares en competencias internacionales o nacionales, nuestras niñas deportistas han obtenido grandes resultados este año 2022. Celebrándose en Tijuana, Baja California, como sede principal, Hermosillo, Sonora, Culiacán, Sinaloa, La Paz, Baja California Sur y Guadalajara, Jalisco, en subsedes, los nacionales CONADE 2022 brillaron con oros femeniles hidalguenses en las disciplinas de básquetbol, natación y fútbol. Haciendo historia para Hidalgo, el conjunto femenil de básquetbol, militado por las atletas Diana Olvera Mendoza, Irlanda Bonilla Jarillo, Laura López Herrera y Pamela Denise Flores Ordóñez, bajo la dirección del entrenador Luis Enrique Sánchez Méndez, se coronaron como las actuales campeonas nacionales 3x3 al conquistar la gloria en la final contra el equipo de Tamaulipas 14-9. Asimismo, la delegación de fútbol, representada por Alexa Martínez, Amairani Ríos, Sofía Vega, Camila Santiago, Daniela Ayuso, Citlali Butrón, Ingrid Ramírez, María Fernanda Lira, Sara Nicole Cuamea, Alma Luis Rubio, Alejandra Caldera, Estefanía Galloso, Carla Maite Archundia, Renata Rueda, Ana Sofía Serrano, Cristal Bartolo, Camila Aburto y Jocelyn Solís dieron al estado la medalla número 30 en la justa nacional, logrando el segundo lugar. Natación se vistió de gloria con las sirenas Belén Santolaya y María Esther Castañeda, quienes se convirtieron en las atletas con más medallas de la justa nacional. Belén Santolaya, actual ganadora del Premio Estatal del Deporte 2021-2022, se coronó como campeona de los nacionales con ADE 2022, tras adjudicarse dos oros, dos platas y un bronce, además de sumarse como seleccionada nacional en el Campeonato Centroamericano y del Caribe 2022 en Barbados, Braiguetón, donde ganó seis oros y dos platas para México, convirtiéndose en la nadadora más valiosa al aportar 52 puntos a la delegación mexicana e impone dos récords centroamericanos en las pruebas de 1.500 metros libres y en el relevo 4 por 200 libre. María Esther Castañeda Ruiz se coronó como campeona nacional con un oro y dos bronces, mientras que en el Nacional Interligas Colombia 2022 se impuso como multimedallista al conquistar un oro, cuatro platas y cuatro bronces. La seleccionada nacional Paulina Garnica Nochebuena en la disciplina de judo conquistó su primera medalla en la división senior, tras subir al pódium en el Open Panamericano Lima 2022, de la especialidad, tras adjudicarse el tercer lugar. Además, la gladiadora Celtsin Hernández, de luchas asociadas, representará a Hidalgo y México el próximo 17 de octubre en el Campeonato Mundial U23 Wrestling, al adjudicarse su boleto por encontrarse en el segundo lugar del ranking nacional. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.